... Primer contacto con todas las tendencias. Siete con un minuto, Venezuela estamos en vivo. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro primer contacto de este 19 de marzo. Les saludamos Yogeis, Adrián y Ángel López. Buenos días, Yonis. Muy buenos días, Ángel David. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a su primer contacto. Recordamos nuestras redes sociales, allí la tienen en pantalla. Arroba Primer Contacto, ven Twitter y en Instagram. Nuestras cuentas personales Yoge-Adrián, Ángel-LópezTV, Twitter e Instagram. Recuerden que por allí leemos siempre sus comentarios y los compartimos con ustedes en nuestro Rincón del Cielo. Y atentos a todo lo que está sucediendo en el país y también en Caracas. Nosotros estamos listos y dispuestos, así que comenzamos. Grandes titulados. E iniciamos este martes con Diario Últimas Noticias. Su principal titular el día de hoy es el siguiente. Diseñan plan para proteger servicios públicos. Definen respuesta rápida ante actos de sabotaje. Presidente Maduro se reunió con gobernadores y alcaldes para hacer un balance del ejercicio cívico-militar. Ana Karina Rote. Más información en la página 3 de Diario Últimas Noticias. Bajamos a la fotografía. ¿Qué tiene que ver con las Olimpiadas Especiales? Allí la tenemos. Criollos brillan en Olimpiadas Especiales. La delegación nacional ha ganado siete medallas de oro. Una de plata y tres de bronce en las competencias que se disputan en Abu Dhabi. Melanie Nadal, que es la persona que tenemos en la fotografía, arrasó en gimnasia al lograr tres doradas en manos libres, salto y todo evento. Y obtuvo bronces en viga de equilibrio y en las barras asimétricas. Si quiere ampliar esta información y saber quiénes resultaron con estas preseas doradas, lo puede hacer en la página 9 de Diario Últimas Noticias. Estados Unidos toma a la brava sedes diplomáticas de Venezuela. Cancillería denuncia violación de la Convención de Viena. Opositores entraron ilegalmente en consulado, dice la redacción de Últimas Noticias en su página 13. En otros titulares, cabello alerta sobre nuevas amenazas del norte. Se refirió a un tuit de Marco Rubio que pronostica días tensos en el país. Colombia se sacude a desertores venezolanos. No toleramos amenazas, dijo Bogotá en un comunicado. Con Viasa baja tarifas en 50% durante el mes de marzo. Transporte aéreo, página 2. Las tarifas en cuanto quedan los vuelos nacionales, los internacionales de Con Viasa. Dónde se consigue y quién los puede comprar. De qué manera. En página 2, espero que estén toda esa información. Últimas Noticias. Normalidad en el retorno a clases en todo el país. Contemplan opción militar contra Nicaragua. Enviado del gobierno de Trump, se reunió con autoridades españolas en Madrid. Apresaron borracho a Alejandro Toledo, el expresidente de Perú. El exmandatario se vio envuelto en un incidente en un restaurante de California. Bueno, esto es Noticias en la página 11 para Últimas Noticias. Y ahora la primera página de El Universal. Este es su gran titular. Unión Europea insiste en la vía diplomática para el caso venezolano. El grupo de contacto internacional sobre Venezuela anunció que la próxima reunión será el 28 de marzo en Quito. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea continúan repasando estrategias para lograr una solución al conflicto en Venezuela. Que incluye el apoyo de la entrada de la ayuda humanitaria al país con apoyo de la ONU. Desde el Consejo de Ministros celebrado este lunes en Bruselas, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, confirmó que abordaron la situación venezolana también con el canciller chino, Wang Yi, con el cual se mantienen diferencias respecto a la salida de la crisis. En la fotografía tenemos actividad escolar vuelve a las aulas. Tras casi tres semanas de azueto, primero por carnaval y luego por el apagón nacional, reiniciaron las actividades escolares en los niveles de educación básica, media y diversificada. En algunos planteles de Caracas se aplicó un horario restringido, revelaron directivos de las escuelas. Mientras en el interior del país, las autoridades del Ministerio de Educación aseguraron que comenzaron normalmente. Arriba y a la derecha tenemos Cabello. El PSUV apoya la renovación del gabinete que se propone Maduro. El vicepresidente del PSUV asegura que dirán toda la verdad a la ONU. Nosotros apoyamos absolutamente las decisiones que hoy tome y vaya a tomar Nicolás Maduro sobre el nombramiento de los nuevos ministros, de todo lo que tenga que hacer para avanzar en la revolución bolivariana, expresó el primer vicepresidente del PSUV en rueda de prensa. Igualmente Cabello aseveró que la oposición venezolana está inhabilitada moralmente para estar en Miraflores y para realizar la denominada Operación Libertad. Aseguró que sería la masacre de nuestro pueblo, pero este pueblo no lo va a permitir. Nosotros somos libres, soberanos, somos independientes. Señaló Cabello para asegurar también que el diputado Juan Guaidó es el responsable del apagón. Lo reitera en la página 2. El señor Diosdado Cabello, según Diario El Universal. Guaidó dice, reunión entre Rusia y Estados Unidos será clave para la transición. La comunidad internacional está clara en lo que aquí ocurre, afirmó Juan Guaidó. Valoró la reunión que se estaría realizando esta semana entre Estados Unidos y Rusia para tratar acuerdos que incluyan una salida a la crisis venezolana. La consideró un avance muy importante para la estabilidad, para la transición, para generar gobernabilidad. La salida de un encuentro, esto lo dijo en la salida de un encuentro con el Frente Amplio de por lo menos de lo que se puede leer aquí en Venedigil. Más titulares que nos trae Diario El Universal el día de hoy. Quevedo, Rusia podría recibir envíos de crudo que iban a Estados Unidos. El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, señaló que Venezuela podría desviar a Rusia u otros países el petróleo inicialmente destinado a Estados Unidos. Informó el funcionario que Caracas se decidirá a dónde envían su petróleo y que su objetivo principal es fortalecer los lazos con Rusia, país con el que se comprometió a cumplir contratos de suministro de petróleo. Aseguró también que los contratos se están cumpliendo. Cito, podemos enviar a Rusia u otros clientes el petróleo que ha sido asignado para los Estados Unidos. El CENIAT autoriza aumento de la unidad tributaria de 17 bolívares a 50 bolívares. El CENIAT autorizó el ajuste de la unidad tributaria de 17 a 50 bolívares. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial 41.597 el pasado 7 de marzo de 2019, fecha en la que entró en vigencia esta Gaceta Oficial. También tenemos en información internacional, Bolsonaro y Trump hablarán de negocios y de crisis en Venezuela. El presidente de Brasil visitará hoy la Casa Blanca, donde se reunirá en privado con su homólogo estadounidense. Comercio, seguridad, diplomacia y la situación venezolana centrarán la agenda. El mandatario brasileño se hospeda en Blair House, la residencia para huéspedes del gobernante estadounidense. Cambiamos y nos vamos a los deportes. La vino tinto en cara a reto contra Messi. 23 integrantes de la selección venezolana de fútbol de mayores a falta del arribo del goleador Joseph Martínez y del defensor Luis Gago para completar 25 entrenan en Madrid. Tienen juego exploratorio ante la Argentina de Lionel Messi este viernes en el Estadio Wanda de la capital española. Luego se medirán el lunes 25 en Girona ante un combinado de Cataluña para completar las dos fechas oficiales programadas por la FIFA. Revisamos el tipo de cambio. Bolívares soberanos, 3.296,12. El cambio complementario y el implícito 319,34. Bolívares soberanos, el flotante. Economía. Hoy es feriado bancario por día de San José. Recuerden, de acuerdo con el calendario bancario publicado por Sudeban, este martes de 19 de marzo no abrirán al público las taquillas de las 31 instituciones financieras del país por ser día de San José. Así que felicidades a todos los José en su día. En materia internacional, policía holandesa captura autor del tiroteo de Utrecht. La policía dijo que el ataque podría tener móvil terrorista. Gok Mentanes, de 37 años y nacido en Turquía, fue detenido como sospechoso. Con esta información cerramos el diario El Universal y nos vamos a Diario B, a su gran titular. El día de hoy nos dice lo siguiente. Esta información circulaba ayer por las redes sociales. Ocupan sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos, nos dice Diario B. La denuncia la formuló el Gobierno Nacional. La acción viola la Convención de Viena y es ejecutada por personas que cuentan con el respaldo público del gobierno estadounidense. Señala el comunicado oficial. Esta información la puede ampliar en la página 16 de Diario B. Bajamos a la fotografía. Escolares victoriosos nos dice. Las niñas y los niños de la Escuela Julio Escalona en Cogedes se contaron entre los millones de escolares que ayer retornaron a las aulas. Luego del paréntesis forzado por el sabotaje terrorista al Sistema Eléctrico Nacional, el 7. En más titulares de Diario B, a Cintillo Superior dice. Irán acusa a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué evitó una revuelta popular? Se pregunta en un amplio reportaje Diario B, a página 7. Javier Couso dice. El pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana derrotan el golpe. A juicio del eurodiputado, existe en el seno del pueblo la convicción de que la azonada está derrotada. Aunque no descarta mayor violencia por parte del imperio. Rusia enviará más medicamentos próximamente. Cabello, derecha, podría intentar nuevos ataques. Claudio Fermín también rechaza bloqueo gringo. Las declaraciones de Claudio Fermín en página 16 de Diario B. Dijo adiós el músico Antonio Ramón Hugueto. Segunda presea de oro en Juegos de Playa. Así cerramos los titulares en Diario B. Y ahora en 2001, en su primera página, este es el gran titular. Los apagones no le dan respiro a los venezolanos. A pesar de que Miraflores aseguró que la energía ya estaba al 100% en todo el país. El servicio mantiene su vaivén. Ayer se registró una nueva interrupción de varias horas en la Gran Caracas. Expertos explican que el mal estado de los transformadores suma un problema adicional. Página 2, la información ampliada. Internet y celulares, chuecos por rollo eléctrico. Sí, todavía esto sigue afectando las comunicaciones. En la fotografía, el sultán incinerado. Un incendio de considerables proporciones se registró al final de la tarde de ayer en el Cerro El Ávila o Guaraira Repano. En el extremo oeste de la capital, a la altura de El Marqués. Usuarios de las redes sociales reportaron el incidente al instante, al tiempo que los bomberos aseguraron que no habían controlado la entrada a la noche. Este incendio que lo habían controlado, entrada a la noche. Impresionó la peculiar figura ovalada de gran tamaño que formó la candela en la montaña. Ahí están las imágenes y en redes sociales, bueno, ya varias personas hacen comparaciones con distintas figuras. Ahí está la imagen. Más titulares en Diario 2001 en la calle. Nos dice su rincón amarillo que lo tiene ahí en pantalla. Igualdad de derechos exigen las reclusas. ONG denuncia la existencia de misoginia y judicial en el sistema penitenciario. Criollo. Revisamos el rincón del chisme, el rincón rosa que nos tiene Diario 2001, que nos dice, J Balvin y Maluma sí son amichis, aseguran aquí en esta nota. En la agenda, un realero se pagará en impuestos con la nueva unidad tributaria. El aumento de 17 a 50 bolívares representa el 194% más. Para cancelar el impuesto sobre la renta, derecho de frente e importaciones, según la Gaceta. Más información en Diario 2001. Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, afirma que se retardó la entrega de remedios por elecciones. Pasamos a Correo del Orinoco, su gran titular. El día de hoy nos dice lo siguiente. PSUV da pleno respaldo a decisión del presidente Maduro de reestructurar gabinete ejecutivo. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosado Cabello, dio cuenta ayer de los temas abordados y las decisiones tomadas por la reunión semanal de la Tolda Roja, esto en la dirección nacional, que se reunió aquí en Caracas. Cito, apoyamos a nuestro camarada presidente en todo cuanto estime necesario para hacer fortalecer el trabajo del gobierno nacional y fortalecer la revolución bolivariana, señaló Diosado Cabello. Otros titulares en Correo del Orinoco, ahí está la imagen de Diosado Cabello ayer en la rueda de prensa del PSUV. En otros titulares, TSJ pretende o presente en la cumbre judicial iberoamericana en Lisboa. Desertores denuncian abandono del autoproclamado IACNUR. Venezuela denuncia invasión de sedes diplomáticas en Estados Unidos, exige restituir normalidad. Cancillería emitió un comunicado sobre el atropello. En 90% se cumple ajuste voluntario de la OPEP, mejora mercado petrolero. Unidad tributaria sube de 17 a 50 bolívares, informó el CENIAT. Feriado bancario hoy, por día de San José, honran al santo patrono. Diputados revocan mandato al primer ministro haitiano por sus malas políticas. El Cristo del Orinoco cumple 25 años en la Semana Santa. Obra teatral colectiva, página 15, en Correo del Orinoco. 7.15 minutos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con más. Estamos de vuelta en su primer contacto a Venezuela, es momento de revisar toda la prensa regional. Y comenzamos con diario La Verdad del Estado Vargas. En primera página de este titular, embarazadas compran compresas en dólares para poder ser atendidas. Sin ese material quirúrgico no se pueden realizar cesáreas ni ligaduras. En la imagen, retorno a clases con normalidad. Con una masiva asistencia retornaron las actividades después de seis días de suspensión por el mega apagón. Diputados de Vargas conformarán comandos vecinales. Habitantes de cervecería tienen 60 días sin agua por una tubería rota. Proveedores cobran la carne al contado. Dejaron de venderles a consignación, obligando a los dueños de las carnicerías bajar los precios para sobrevivir. Trueque por cualquier cosa, aceptan mototaxistas. Es un reporte de Economía y Transporte en la página 2 de La Verdad de Vargas. Nos vamos a Monagas con el periódico de Monagas. Más de 20 semáforos dañados en Maturín. Llevan más de un mes afectando la circulación en cinco avenidas y han provocado arrollamientos y accidentes de tránsito. Nos vamos a la fotografía. Nos dice pescadores en quiebra. Los pescadores del mercado de los bloques dicen que en los actuales momentos solo venden para pagar la deuda que contrajeron durante los días del apagón. Las pérdidas fueron cuantiosas. Además, vendían muy poco porque la gente no tenía efectivo para comprar, nos dice el periódico de Monagas. También tenemos en Educación, escuelas se movieron a medias, algunas por fallas con el agua. Diario La Nación del Estado, Táchira, tiene en su primera página Transporte Escolar en Cúcuta para Venezolanos. Los escolares pueden cruzar los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Y con el respaldo de la Secretaría de Educación de Cúcuta, 14 bucetas cerca del puente de Ureña los esperan y los trasladan a los distintos centros educativos de la capital del norte de Santander en una primera etapa. Luego sería lo mismo por el municipio de Bolívar ya que hay estudiantes que estudian en Villa del Rosario, los patios y otros municipios de la región. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Coronel José Luis López Palomino, destacó que existe un despliegue del grupo de infancia y adolescencia de manera continua para brindar seguridad a los alumnos venezolanos que cruzan hacia Cúcuta. Piden investigar paradero de medicamentos. La diputada Nelly Erlugo, la doctora Amelia Fraser, Autoridad Única de la Salud en Táchere y Rodolfo Suárez del Gabinete de Salud de Protectorado, en rueda de prensa, afirmaron que la Fiscalía del Ministerio Público debe investigar el paradero de todo el medicamento que el Gobierno Nacional ha enviado al Hospital Central y también la razón por la cual, a pesar de que el insumo existe, están pidiéndoles largas listas a los pacientes. Director del Hospital Central, no han llegado cuatro contenedores de medicamentos. Azogata advierte incremento del precio de la carne de res. Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, informó que el precio de la carne de res aumentará y no es por los problemas de electricidad registrados en el país que causaron grandes pérdidas económicas en el sector, sino por el fuerte verano, porque no mucho ganado está gordo. La mayoría está flaco, sumado a la baja de oferta por el mismo verano. En estos momentos, el ganado en pie está en 2.000 bolívares el kilo. Está en 1.500 y esto significa que en el mercado está como a 8.000 bolívares. La tendencia es la subida, dijo el presidente de Azogata. Visitamos Carabobo con diario La Calle. El pasaje a 150 bolívares en la Gran Valencia por ahora, nos dice diario La Calle. También tenemos otra información. Trabajadores de la Universidad de Carabobo no laborarán hasta que les paguen. El retraso de la cancelación de quincena por parte del Ejecutivo Nacional hizo que el personal de la Universidad de Carabobo tomara la decisión de no regresar a sus puestos hasta que no le honren el pago. Diario El Siglo destaca alarma por incendio en subestación La Placera. Un incendio de vegetación generó una situación de peligro para la subestación La Placera, ubicada en la avenida Casanova-Godoy, lo que ameritó el despliegue preventivo de las autoridades por el fin de evitar afectación a la infraestructura eléctrica. El fuego afectó las inmediaciones de la subestación. Incluso se produjeron explosiones de pipotes que al parecer contenían gasoil utilizado con el funcionamiento de la planta. El espeso humo afectó a comunidades aledañas y obligó al cierre temporal de la avenida Casanova-Godoy hasta que finalmente fue controlada la emergencia. Pareja abusó y mató a su hija. Es la información de sucesos que nos trae Diario Últimas Noticias. El hecho ocurrió en Los Teques. La madre llevó a la menor al hospital Victorino Santaella y dijo que se había golpeado la cabeza en una caída. Pero el examen médico dictaminó que había sufrido ataque sexual. Más información en la página 7 de Diario Últimas Noticias. En Diario 2001 tenemos ahorcar a una mujer en la dolorita. Leemos esta nota para usted. El cadáver de Bárbara Mayerlin Rodríguez de 27 años fue localizado en avanzado estado de descomposición en horas de la tarde del domingo. Familiares de la víctima señalan a su pareja como principal sospechoso. Matan a policía en Macarao. Ayer en la mañana fue ultimado un funcionario de la policía de Caracas por delincuentes que le dispararon para despojarlo de su arma de reglamento. Informaron fuentes de ese organismo policial. El uniformado fue identificado como Anthony Abraham Cordero Cedeño. Anthony Abraham Romero Cedeño, quien además era escolta del ministro de deportes Pedro Infante. Murió agricultor luego de ingerir guarapita mortal diario El Siglo. En Tocorón lo mataron en las cercanías de un comando policial. Se pudo conocer de manera extraoficial que estos sujetos fueron encontrados por habitantes que transitaban por el sector de la referida población y decidieron hacer el llamado correspondiente a las autoridades para que levantaran los cadáveres e iniciaran las investigaciones correspondientes y de esta manera dar con el paradero de los responsables de dar muerte a esos ciudadanos. El consejo a tiros mataron a dos barberos y a un estudiante. En el periódico destacamos en sucesos seis EPC tras asesinos de hermanos Caballero. El cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas activó un operativo de inteligencia para dar con el paradero de los responsables de la muerte de Katherine Caballero de 26 años y Miguel Caballero de 29, hecho ocurrido en la madrugada del pasado sábado. Luego de las investigaciones realizadas, los abuesos se encuentran tras la pista de José Manuel Nieves. José Rojas, alias el Pony, además de tres sujetos más que están sin identificar. Esto después de evaluar las cámaras de seguridad que estaban ubicadas en la residencia de donde fueron sacadas las víctimas. Diario La Verdad de Vargas nos tiene dos informaciones de suceso. Presumen que mató a su esposa para llevarse al hijito de ambos. Y también tenemos ahorcan a un vigilante en caseta de edificio en Tanaguarena. 7.27 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. A regreso información de las páginas web e internacionales. 7.30 minutos de la mañana, revisemos información de las páginas web. Comenzamos en noticierobenevision.net. Vecinos de mecedores cierran la Cota 1000 para exigir restablecimiento del agua. Este lunes en horas de la tarde, vecinos de mecedores Cotiza, Sauna del Blanco, Bota Blanca y Diego de Lozada cerraron la avenida Baral a la altura de la Cota 1000 para exigir el restablecimiento del agua en el que denuncian que llevan mes y medio sin el vital líquido. La información fue ofrecida por varios usuarios de la red social Twitter, en donde anunciaron fuerte retraso en la Cota 1000 en sentido este. Fuerte incendio forestal consumió 50 hectáreas del Ávila este 18 de marzo, información del portal web Caraota Digital. Un fuerte incendio se registró durante la tarde de este lunes en el Ávila, en la altura de Terrazas del Ávila, en el municipio Sucre del estado Miranda. A través de las redes sociales, los usuarios publicaron fotografías y videos que demuestran partes del Ávila afectadas por la intensidad del fuego. Bomberos del Distrito Capital, así como los bomberos forestales, comenzaron con las labores para la extinción de las llamas y levantaron un comando especial para coordinar dichas acciones. Para horas de la noche, según información oficial dada a conocer por el ministro Néstor Luis Cerreverol, el incendio fue provocado y había consumido 50 hectáreas del Parque Nacional. Unión Radio tenemos, denuncian que el Ministerio de Educación solicita certificación de nómina a 11 universidades. La presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Yuraima Ramírez, denunció que el Ministerio de Educación está solicitando al menos a 11 universidades que certifiquen la nómina del personal obrero para poder asignarles el pago correspondiente de la quincena. El Ministerio de Educación envía a las universidades una orden en donde solicitan la certificación de la nómina, es decir, los rectores tenían que firmar un documento para hacer efectivo el pago de la quincena, dijo Ramírez. Calendario escolar debe reprogramarse, así lo dice el Observatorio Educativo tras apagón. Tiempo perdido en educación luego de la suspensión de actividades escolares por seis días debido al mega apagón que afectó al país, a lo que se suman dos días por la extensión repentina del azueto de carnaval. El Observatorio Educativo de Venezuela considera que será necesario reprogramar y extender el calendario escolar. La coordinadora del Observatorio, Olga Ramos, señala que este lunes 18 de marzo el reinicio de las clases no se realizó con las condiciones mínimas en todas las escuelas del país. Citó reportes de planteles que, por ejemplo, en el estado de Zulia aún no tienen agua. También indicó que otras instituciones reportaron e informaron averías en el cableado, equipos dañados e incluso hurtos durante la interrupción del servicio eléctrico. La profesora consideró que tras esta interrupción de las actividades es necesario que cada escuela evalúe cuánto tiempo se ha perdido de clases y planifiquen, en alianza con los representantes, el espacio para recuperar días y garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Agregó que las inasistencias de los alumnos y la falta de docentes también impacta en perder horas de clase. Preste atención a esta noticia publicada en Noticias 24. Lisandro Cabello denunció nueva modalidad de sabotaje eléctrico, escuche bien, con papagayos preparados. El secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, denunció que ocho subestaciones eléctricas de Maracaibo fueron saboteadas con una nueva modalidad delictiva que busca seguir perturbando el sistema de electricidad en la localidad. En su discurso, el secretario informó que la nueva modalidad es la fabricación de papagayos a los que les colocan una cinta de caucho con una pinza que al momento de ser elevados chocan con los conductores de electricidad o guaya, provocando un cortocircuito y el estallido de la subestación. Las acciones las han realizado en horas de la noche y madrugada, por lo que se descarta sea un juego de niños, explicó Cabello. Esta nueva modalidad que ha sido aplicada en horas de la noche, la estamos revisando, verificando la zona. Estamos haciendo las investigaciones con inteligencia, con los cuadrantes de paz y el BN911, dice Lisandro Cabello, secretario de Gobierno de Estado Zulia. Los papagayos preparados, así le llaman. Comenzamos las notas internacionales. En Estados Unidos, Trump designa a abogado conservador como embajador de México. El presidente Donald Trump designó a un veterano abogado conservador como su embajador en México. Un cargo delicado para representar a un mandatario estadounidense determinado a construir un muro entre ambos países. Christopher Landau, cuyo nombre ha circulado para ocupar un cargo desde el inicio de la administración Trump, fue secretario de dos jueces conservadores desde la Suprema Corte antes de convertirse en un prominente abogado enfocado en apelaciones. En Reuters tenemos presidente Bolsonaro, promociona un cambiado Brasil en visita a Washington. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se declaró como un admirador incondicional de Estados Unidos en su primera visita oficial a Washington y dijo que buscaba una nueva era de relaciones muy estrechas entre ambos países, después de lo que denominó décadas de líderes anti-estadounidenses. El día previo a que se reúna con el mandatario Donald Trump en la Casa Blanca, Bolsonaro aseguró a líderes empresariales que le gustaría crear más sociedades con Estados Unidos. Brasil ha cambiado, afirmó. El pueblo estadounidense y Estados Unidos siempre han sido inspiradores en gran parte de las decisiones que tomé, dijo Bolsonaro. Estoy aquí extendiendo mis manos y tengo la certeza que el presidente Donald Trump hará lo mismo. Queremos un Brasil grande, así como ustedes quieren un Estados Unidos grande. El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, se hizo eco de los mensajes de amistad de Bolsonaro, pero le recordó a la audiencia que China, el mayor socio comercial de Brasil, estaría allí para llenar el vacío si Estados Unidos no se abre a más comercio con la mayor economía de América Latina. En relación a esta noticia, también Bolsonaro hoy se reúne con Trump a abordar el tema Venezuela. Dictan un nuevo procesamiento por corrupción a Cristina Fernández en Argentina. Información de la agencia de noticias EFE. Un juez argentino dictó este lunes un nuevo procesamiento por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández, quien ejerció su mandato de 2007 a 2015. El tercero que incluye una orden de detención, aunque seguirá sin hacerse efectiva por ser senadora y tener fueros, informó a EFE fuentes del caso. El magistrado Claudio Bonadio abrió un proceso penal que se vincula a la conocida como causa de los cuadernos contra la exmandataria que está en Cuba visitando a su hija Florencia. Tratada en ese país por problemas de salud, por la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado durante su mandato presidencial. El comercio destaca nota de Holanda. Hombre acribilla a pasajeros de tranvía en Holanda, mata a tres y es capturado. Una balacera en un tranvía de la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda, causó en lunes al menos tres muertos y cinco heridos, dijo la policía, que no descartó un posible motivo terrorista. El detenido se llama Gugben Tannis y es de origen turco. La policía de Holanda detuvo a Tannis, un hombre de 37 años nacido en Turquía, como principal sospechoso del tiroteo este lunes en un tranvía en la ciudad de Utrecht. Hacemos una nueva pausa, al regreso en nuestro rincón del cierre de la prensa deportiva. Ya venimos. Estamos de vuelta en primer contacto, gracias por seguir con nosotros. Iniciamos nuestro rincón del cierre, vamos a revisar la información deportiva. Y comenzamos con Diario Meridiano, que tenemos Cuarto Bate, Rona La Cuña. El estelar jardinero de Atlanta fue colocado en el lugar de los más fuertes, como prueba de que Bravos cuenta con él para producir más carreras. También tenemos Luis Dorante, dirigirá en República Dominicana, es decir, que ya no estará con los navegantes del Magallanes. Nos despedimos desde Dorante. Muchas gracias por su servicio. Zulia con dura visita contra el Nacional de Potosí y equipo criollo de Aguas Abiertas sacó medalla de oro. Pues felicidades para todos estos muchachos. Muy bien, vamos ahora en Diario Líder. Messi sí va, está en primera plana. ¿Y por qué está en primera plana con el uniforme de Argentina? Porque bueno, este viernes es el encuentro contra la Vinotinto en el Wanda Metropolitano de Madrid a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Venezuela se prepara para el gran reto de contener al astro argentino en su regreso a la albiceleste. La Vinotinto realizó ayer en Madrid su primera sesión de cancha con 15 de los 25 jugadores convocados. Un reto para nuestros Vinotintos que también son internacionales, jugar contra lo que algunos consideran el mejor del mundo, el astro Lionel Messi. Bueno, vamos ahora con diarios internacionales. Vamos a recordar un personaje que yo... Bueno, tú sabes que mi corazón es amplio. Yo los quiero a todos. ¿Tú le tienes un especial cariño en el deporte? Especial, especial cariño. ¿A quién? Iker Casillas. Ah, vaya claro. ¿Quién nos recuerda a Iker Casillas con cariño? Qué porterazo, ¿ah? Yo lo recuerdo siempre que veo a Courtois. Muy buen sujeto. En la portería. Ah, Courtois. Y recuerda a la novia, a la esposa, a la reportera. Sara Carbonero. En aquel mundial que... Fueron noticias. Vale, qué bonito. Mira lo que nos dice Diario Az. Ícono Casillas. La liga le elige como primer símbolo a un inactivo del campeonato. Aquí dice él, su cita textual. Escuchen esto. El Madrid pasó, pero me encantaría volver a la liga. Muy bien. Todos sueñan con regresar al Real Madrid. Es que definitivamente es el mejor equipo del mundo. Seguro. Seguramente estará en algún momento de la vida en el banquillo, como director técnico, asistente técnico. Me gustaría verlo ahí. Un nuevo Zidane. Probablemente. Recuerda que él fue de la época. Él estuvo en dos épocas. La de los Galácticos y en esta más recién que le sustituye Nava. Esa época del mundial. El Chelsea rechaza una oferta del Madrid por Hazard, según De Zun. El club blanco habría ofrecido 82 millones por el Belga. La UEFA y el S.A. quieren los fines de semana para la Champions. Messi reaparece con Argentina en Valdebebas. Saúl entra en la lista por baja de Fabián. Nos dice Diario Haz. Esta es la información deportiva que nos trae el día de hoy. Vamos ahora a la portada de Mundo Deportivo. Tenemos allí en primera página y gran fotografía a Griezmann, o a Griezmann, que quiere ir al Barça. Antoine no disfruta como rojiblanco y su entorno ya se lo ha comunicado al Barcelona. Para el club, la Urana es un as de la manga. Calidad contrastada y precio fijo. ¿Qué crees tú del Atlético para el Barcelona, Antoine Griezmann? Bueno, estaba diciendo que más o menos estaba... Que podía sentarse en el mismo lugar que Cristiano Ronaldo. Es decir... Ah, no. Que se está comparando, pero es que él tiene un ego así muy parecido al de Cristiano Ronaldo. Como inflado. Sí, es por algo que no me gusta el Atlético de Madrid, es por este personaje. Por este señor. Y no, déjame la portada porque tenemos... Su manera de celebrar los goles es algo de verdad que desagrada. Ok. Oye, por cierto, viste que Mbappé ya le está haciendo el guiño a el Real Madrid. Ah, sí. Ya un familiar dio por ahí unas declaraciones donde dice, pues, que si con 18 años llega al equipo blanco, imagínense a los 23. Me gustaría verlo en el Madrid, además que lo necesitamos. Además que se dice que Zidane lo quiere allí. Bueno. Entonces puede ser que próximamente lo veamos. Es francés además, entonces imagínate, entre ellos se entienden, se conocen, y que a Zidane me gusta que le dieran esa voz y mando en el Real Madrid como director técnico de hacer lo que le dé la gana. Mira, más titulares acá en Mundo Deportivo, los increíbles números de Messi, líder de largo en casi todas las estadísticas. Ah, ok. Luis Suárez con un esguince podría reaparecer en el derbi el 30 de marzo. Y en la Champions expedientan a CR7 por su gesto. Había un diario que tenía la imagen, no lo tenemos acá, aquel recordado gesto de CR7 en la Juventus cuando finalmente marcó ya, el último gol y en la celebración final de partido hizo ese mismo gesto que hizo Simeone, ¿no? El director del Atlético. Pero yo quiero saber si han hecho un expediente también para Simeone, el director del Atlético de Madrid. Yo creo que él estuvo expulsado. No, en el todo un tiempo. Creo que vio el partido después de ese gesto en las gradas, creo, si mal no recuerdo. No, pero el gesto es recién cuando el Atlético le gana a la Juventus en ese juego de ida, en el 2 a 0, en Madrid y de regreso en Turín, Cristiano hace ese mismo gesto. Bueno, entonces los dos al banquillo. Más exagerado. Los dos al banquillo por actitud antideportiva, pero yo la respuesta que le doy a esto es que Cristiano le estaba respondiendo con el mismo gesto. Y en su casa de paso. Aquí los tiene. Aquí está Cristiano Ronaldo. En el estadio de la Juventus. Bueno, señores, vamos a una pausa, al regreso más de este rincón de Cierra. En primer sentado. Ya regresamos. 7.52. Estamos de vuelta en Primer Contacto. Recordamos redes sociales, arroba Primer Contacto es, tanto en Twitter como Instagram. ¿Y las personales? Yo es el guión bajo Adrián, ángel guión bajo López TV. Mañana me pones en el monitor mucho más lejos para no desconcentrarnos. ¿Sabes? Por las letras, que no leo muy bien. No es por más nada, no es por tus piernas, no es por los zapatos, no tiene nada que ver contigo. Mira, escucha, Ángel David, antes de entrar en tecnología, un seguidor nos escribe. No sancionaron a Simeone por hacer ese gesto y sí dirigió el partido en Turín, así que ya lo tenemos ahí anotadito. Entonces, ¿por qué ahora sea Cristiano? Es un expediente, es un muy común investigador, es como que un llamado de atención antes, como que antes de que le saque el amarillo le dice, avisado, que bueno, está muy bien. Que ya no lo puedes hacer más. Sí, pero lo mismo sería para Simeone, aunque, ¿qué puede pensar de esto Cristiano Ronaldo cuando yo eliminó al Atlético de Madrid? Bueno, es Cristiano Ronaldo. Es R7. Mira, este Iraepa nos dice que el amigo Marcel de ella ha horneado unos ponqués. Yo no sabía que él también hacía ponqués allá. ¡Mmm, qué bueno! Deben ser tan buenos como las tartaletas. Nos están invitando a comer ponquecito. Bueno, vamos a hablar ahora de tecnología. ¿Tú usas Snapchat? No. ¿Tú te acuerdas de Snapchat? Es que nunca lo utilicé, siempre he sido más seguidora de Instagram. Ok. Pero vamos a ver qué le promete a las personas que sí les gusta esta red social. La novedad que traerá Snapchat para no pasar a la historia precisamente de lo que estamos hablando. Muchas personas no lo utilizan. La aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes, como lo es Snapchat, no quiere pasar a la historia. Para ello tendrá una nueva plataforma de juegos, lo que sería su salvación. Según un informe, la app anunciará esta noticia este próximo 4 de abril en una cumbre para socios y desarrolladores en Los Ángeles, Estados Unidos. Esta iniciativa tiene como propósito darle a conocer a los usuarios que Snap, la compañía detrás de Snapchat, quiere llevar a finalidad el nuevo proyecto denominado Cognac. Lo que pasa con Snapchat también, Ángel David, es que su diseño o lo que lo hacía atractivo era estos filtros. Las caritas. Exacto, desde que Instagram las incluyó en su plataforma, ya Snapchat pasó a segundo plan. Yo recuerdo que lo novedoso, la gran noticia de Snapchat, eran los videos muy cortos y que desaparecen a cierto tiempo, además de los chats privados que yo te escribí a ti, tú me leías y ya desaparecía eso. O sea, no quedaba un registro. Y si le hacías capture, entonces yo me enteraba, ese tipo de cosas. Eso quedaba bien para la sección mía de los viernes. Pero total, para... Para las personas que les gusta portarse mal y escribir por ahí, que se borren, no queda evidencia. Exactamente, esa era la gran novedad. Ya luego vinieron las caritas que finalmente se ha copiado, bueno, lo intentó, lo emuló Facebook, lo intentó Instagram con gran éxito y por eso ya la gente se olvidó de Snapchat. Pero esto no es la primera vez que Snapchat incursió en el mundo de los juegos. Cabe recordar que el año pasado esta aplicación creó un juego que permitía a los usuarios interactuar mientras se tomaban selfies. Con este nuevo juego, por supuesto, que busca más dinero y más participación por parte de usuarios. También se espera que de esta manera Snapchat se reactive y tenga un gran crecimiento gracias al nuevo diseño. Mucha gente lo abre para tomarse fotografías, guarda los filtros y lo suba a Instagram. También. Nunca lo suba a Snapchat, eso puede pasar. Yo lo tengo, lo tengo ahí activo en la misma cuenta, pero ya no... Yo muy poco lo utilizo. Sí lo utilizaba para eso a veces, debo confesarlo. Me tomaba una foto con los filtros y la colocaba en Instagram, pero ya después con los de Instagram. Sí, se acabó eso. Oye, continuamos con redes sociales, pero ahora tenemos Facebook y WhatsApp. Ok. Yo creo que Facebook pasa lo mismo, aunque muchas personas en Europa todavía utilizan Facebook de una manera... En Colombia me dicen que lo usan bastante, que no es tanto como acá en Venezuela que usamos más Instagram y Twitter que Facebook. Es que Facebook como que está pasado de moda para mí. Sí. Facebook y WhatsApp evitarán la difusión de fake news en sus plataformas. Pero ¿cómo van a hacer esto? Una de las prácticas más peligrosas actuales es la difusión de noticias falsas conocidas como fake news a través de las redes sociales de Facebook, Twitter y WhatsApp. Es por ello que actualmente implantan nuevas herramientas para evitar la difusión de estos contenidos. La versión beta WhatsApp 2.19.73 ya cuenta con una función llamada búsqueda por imagen, en lo que podemos subir cualquier imagen al buscador de Google y que éste busque archivos similares. Lo que facilita al usuario la labor de contrastar datos y verificar noticias. Esto me llamó la atención porque precisamente estaba viendo esta mañana mis noticieros españoles en Antena 3. Y estaban diciendo que la campaña política que está haciendo Vox lo está haciendo a través de WhatsApp. Está creando un grupo y a través de esa plataforma está enviando todos los mensajes. Pero ¿qué pasa? Tienen este problema. Las fake news. Que no saben quién fue la persona o la primera persona en publicar una noticia y no se saben si en realidad es cierta o no. Es real, sí. Eso pasa mucho con las cadenas de Venezuela, toda esa cantidad de personas que no verifican una fuente y te reenvían todo el tipo de contenidos. Y bueno, hay que ver cómo activan estos filtros en WhatsApp. Pero para Facebook también se ha convertido en una prioridad reducir la propagación de las noticias falsas dentro de sus servicios. Tal es así que hace aproximadamente un mes la compañía decidió premiar con bonificaciones a los empleados que se esforzacen por luchar contra los mensajes de odio y las fake news. Ahora la red social introduce un programa de verificación de datos externo en España en la cual ellos se encargarán de revisar y evaluar el contenido de Facebook en español. Las noticias falsas quedarán marcadas como tal y así se reducirá la propagación en la red social. Además también se eliminará la capacidad de promocionarlas económicamente, lo que disminuirá un 80% su distribución. Bueno, esperemos que también justo aquí en Venezuela hay muchas imágenes que a veces circulan que son de días o años anteriores y las colocan como si fueran actuales. Entonces también a nosotros nos puede ayudar esta nueva herramienta. Y de otros países, incluso colegas a veces pueden pisar ese patín y publicar una foto y bueno, ya nos encargamos luego de revisar y verificar los datos. Eso pasa con el periodismo, pero en las redes sociales, como las personas se ha creado un amplio debate, los usuarios son dueños también de la información. Se pueden convertir en reporteros, ya luego vendría la labor del periodista de verificar o no ese tipo de datos que es lo que nos han enseñado. Para eso estamos de alguna manera en este oficio, pero las personas en las redes sociales tienen que ser muy cuidadosas, verificando las fuentes antes de publicar algo que esté sucediendo o que aparentemente esté sucediendo. Por eso siempre tenemos que destacar, rumor no es noticia. Exactamente. Mucho, mucho cuidado con esto, sobre todo en las redes sociales donde actualmente en Venezuela se mueve toda la información. Bueno, vamos a hablar de cine. ¿Qué tenemos? Para los amantes de las películas de terror. Tú eres una. Yo soy una. Yo no he visto ninguna de estas. Tienes que verla, de verdad tienes que verla. Me han comentado que la segunda parte es mejor que la primera, estamos hablando de Anabel. Pues Anabel 3 ya tiene título definido y se estrenará el 28 de junio y ahí estaré yo comprando en preventa mi entrada. La tercera entrega de la saga dedicada a la muñeca diabólica se llama Anabel Comes Home. Anabel regresa a casa y bajo la dirección del consagrado guionista Gary Doberman promete llegar a niveles extremos de terror. Ay, 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 si en la 1 y la 2 te asustaste, imagínate en la 3. La tercera entrega de la saga Anabel ya tiene una fecha de estreno y un título definido. La productora New Line Cinema confirmó que Anabel Comes Home llegará a la gran pantalla el próximo 28 de junio y que promete dar un toque aún más macabro a todo el universo cinematográfico de Expediente Warren. La muñeca diabólica influirá en varios objetos en la casa de los Warren, además de torturar a la pequeña Judy Warren. La última entrega de todo el terrorífico universo fue La Monja en 2018, cosechando el éxito del film de Corin Hardy. Amasó 365.5 millones de dólares a nivel global. No sé si tenemos un pedacito del tráiler, pero bueno, la entrega de Anabel, la número 3, será el 28 de junio. Para mí son apasionantes estas películas de terror, muchas personas dirán, pero ¿para qué voy a ir a mortificarme, a asustarme al cine? Pues a mí me fascina. Bueno, saludamos. Muy distinto y me pasa lo mismo con las películas, las comedias de risa. A mí no me dan risa. No te dan risa, pero las de miedo sí te atrapan. Bueno, vamos a seguir hablando de cine a lo largo de la semana, será hasta mañana a las 7 acá en Primer Contacto por Televisión. Chao, bueno, eso es la que tenga un feliz día. Chao. Chao.